Bien, y continuando con la información en las últimas horas, hay alguien que no le gustó lo que dijo Rusia en las últimas horas respecto a las declaraciones del presidente Vladimir Putin, que si Rusia era atacado en su interior con armas de largo alcance proporcionadas por el bloque militar a Ucrania, definitivamente, pues en la actualización de la nueva doctrina nuclear está eso, responder con armas nucleares, pero no a Ucrania, se respondería a los diferentes países que suministren estas armas. Entonces, aquí está lo que dijo el director de la OTAN, Jens Stoltenberg, que calificó los cambios en la doctrina nuclear de Rusia como un intento de intimidación. Intimidación. Escuchen bien, los cambios en la doctrina nuclear de Rusia anunciados por el presidente Vladimir Putin son un intento de intimidación tanto a Ucrania como a los países de la OTAN. Esta declaración la hizo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un evento en Washington, expresó la opinión de que el objetivo de tales acciones de Moscú es sembrar miedo y debilitar el apoyo occidental a Ucrania. Este es un claro intento de intimidar a Ucrania y a nosotros para que dejemos de apoyarla, dijo Stoltenberg. Los cambios en la doctrina nuclear rusa anunciados por Putin y que ustedes ya han escuchado en el anterior video, implica un papel más fuerte de las armas nucleares en respuesta a amenazas potenciales. Oiga, aquí no solamente habla de que sean armas nucleares las que ataquen a Rusia, también se habla de armas convencionales, lo dijo el presidente Putin, ya que esto podría afectar la seguridad y la estabilidad general en Europa, lo que están diciendo los diarios como el diario Avia.pro que está reseñando esta noticia en las últimas horas. Bueno, muy bien, nos vamos a ir para Bielorrusia, allí, oigan lo que dijo en las últimas horas el presidente de Bielorrusia, considerado como Estado de la Unión, estamos hablando de Alexander Lukashenko, dijo que se van a utilizar armas nucleares en cuanto a la OTAN ataque suelo bielorruso. La línea roja es la frontera estatal, si la cruzan, la respuesta es inmediata, advirtió en las últimas horas. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha declarado este viernes que se utilizarán armas nucleares, en el caso de que el bloque militar decida atacar al país. Esto fue lo que dijo en las últimas horas. La línea roja es la frontera estatal, si la cruzan, la respuesta será instantánea. Nos estamos preparando para esto. Habló honesta y abiertamente, aseverando el mandatario en Minsk, al comentar en qué caso se utilizarían este tipo de armas. En cuanto ellos nos ataquen, la OTAN es la OTAN, es lo que aclaraba Alexander Lukashenko. Los estadounidenses, los polacos, ya están alineados a lo largo de la frontera, especialmente la polaca. Sabemos que los dirigentes polacos ya se están frotando las manos. Utilizaremos armas y Rusia se involucra por nosotros, advirtió Lukashenko. Es decir, si atacan a Bielorrusia, es como si atacaran a Rusia. Usaremos nuestras armas nucleares y pueden respondernos, y a Rusia también. Por eso Rusia utilizará todo su arsenal y esto ya significa una guerra mundial. Occidente no quiere eso. Ellos no están preparados para eso, añadió. El mandatario recorro que el pasado 17 de septiembre, durante un foro patriótico, ya había dicho que un ataque a Bielorrusia significaría la Tercera Guerra Mundial. Agradezco al presidente Russo Vladimir Putin por confirmar recientemente, cuando modificó la doctrina nuclear rusa, que en caso de un ataque a Rusia y a Bielorrusia, usaríamos armas nucleares. Recuerden que este 25 de septiembre, Putin subrayó que Moscú se reserva el derecho de usar, de utilizar armas nucleares. En este caso, habla de las agresiones contra la Federación y también nombra a Bielorrusia. Como miembro del Estado de la Unión, todas estas cuestiones fueron acordadas por parte de Bielorrusia con el presidente de Bielorrusia, detalló entonces. Además, el jefe del Estado bielorruso reiteró su firme postura de resolver la situación en Ucrania mediante negociaciones. Ha dicho en las últimas horas. Nosotros, como dije, abiertamente mantenemos contactos con la parte ucraniana a través de ciertos canales. Zelensky de momento no escucha y no quiere escuchar nada de esto. Dijo. ¿Por qué? Porque los estadounidenses los están empujando hacia esta guerra, resumió Lukashenko. Literal, lo que está diciendo el presidente de Bielorrusia es que, si se atreven, que se presume que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, por tanto movimiento de tropas militares de la OTAN que hay en la frontera con Bielorrusia, esto sería el inicio de una tercera guerra mundial. Es lo que está alertando y llamando la atención el presidente Bielorrusio y que en el defecto en que se ha atacado a Bielorrusia, Rusia iría en apoyo. O sea, si Bielorrusia la atacan, es como atacar a Rusia. Es lo que ha dicho en las últimas horas el presidente Alexander Lukashenko.